Más, vamos a quedar juntos, vamos a quitar. Dile que a gente hace que pueda dar tal cambio de sí que entiende, que el tema de una política importante es un tema de la venta que se trata de un tema de un tema de la planta de salud, por toda la vida, que se trata de un tema de la planta de salud, y se trata de un tema de la planta de salud, y se trata de un tema de las que viene deteriorado. ¡Suscríbete al canal!